y qué tal gentecita de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal chicos y bienvenidos a yokai watch 4 vamos a ver qué tal está vamos a ver chavales vamos a quitar el open si es que se puede quitar el open y se puede quitar el open gracias porque si no está en japonés así que no sé hasta dónde llegaremos la verdad en lo que no sé esto es para poner nuestro nombre chavales podemos ponerlo táctil perfecto así disculpáis lo voy a poner con el ratón es complicado en la verdad no os creáis está perfecto perfectísimo y esta es nuestra compañera que también tenemos que ponerle un nombre pero le voy a dejar dónde está ahí está perfecto este somos nosotros what the party tiene picarda ya así de principios no 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 recuerdo cuando jugué el primero y el segundo bueno el segundo no sé si lo jugué no lo que me acuerdo pero la dificultad de lita de chavales la dificultad de lita a mí me creo que se estudió what the park parece un super fallan siendo el big bang yo no lo podemos saltar pero es que me parece tan épico ha hecho arena en el hecho de desaparecer what the fuck hakai what the fuck hakai a cojones tío se supongo que el bicho ese es el boss final y watch Mientras tanto, en otro lugar, se ve increíble el juego, ¿eh? No entiendo el porqué no ha salido en España, en Europa. No entiendo el porqué no. No entiendo el porqué no. No entiendo el porqué no. No entiendo qué es un porqué. Título 1. imagino que sea el cazador siendo perezosos no hay ganas de nada no me acuerdo en el nombre de los personajes vale ya podemos movernos libremente vamos a ver qué tal las flechas no nada qué guapo está el juego tenemos que seguir a la calle no aquí tenemos el objetivo es hablar con nuestra mami no se supone que es nuestra mamá me no nada mil yenes mil poque yenes mil yokai yenes tenemos el aparatito este que no se lo busque la verdad es mal que se indica aquí donde tenemos que ir bastante bien en el youtube madre mía chaval a este es el perfil me imagino el perfil pues pulsa l supongo que lo que ha dicho no vamos a darnos una vuelta ay mía esto como ha cambiado eh que burrada vale podemos poner esto más grande la cual genial y un objeto un tipo de moneda y aquí tenemos otro objeto un polo un helado no y la semana esto no me acuerdo que era para recargar no y para curarnos incluso para cambiar yo que hay wos y guardar partida imagino vale es para guardar la partida ahora que genial no no ya está 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 a ver que tenemos el menú no sé qué cojones es la verdad esto serán a mí aquí no entiendo nada hay un parche que lo hace en español pero no hay manera de ponerlo en el youtube si alguien sabe cómo se pone por favor lo diga y huevos helado muchísimas gracias es lo único que entiendo creo que es eso no igual me puedo equivocar ojo aquí ya hay miniatura voy a pausar un momentito perfectísimo lo estoy no allí el la el el uh está otra algo le ha pasado el bicho este el pavardo ahora espérate aquí hay un yokai que lo hemos visto aquí pero no sé qué cojones tengo que hacer hasta aquí hemos llegado sinceramente amigo bueno que esta es la función que tenemos que hacer vale bueno que es esto no sé qué tipo de yokai es este pero oye hazte con todos es que es una locura es que hay que hacer es que hay que hacer y y Vale, a combatir. Aquí espero a ver si me deja usar el táctil o no. ¿O no? No tiene pinta, ¿verdad? No tiene pinta de... ¿Baten solo, se imagina aún? Y así encima no entiendo una EFE. Es un servidor en el combate, que guapo, tío. ¡Meow, meow! ¡Meow, meow! Bastante diferente en los combates de los anteriores yokais. Y eso me flipa. Está guapo. Un objeto. Es como Pokémon básicamente. Es que... Es una pena ya os digo que no esté en español. No existe un parche que la verdad no tengo ni idea de cómo ponerlo. ¡Ah! ¡Shack! ¡Ah! ¡Ay! ¡Caballe! ¡Ah! 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 ¿Esto es para entrenarlos, no? Otro objeto y esto es una bebida que imagino que este tipo de objetos son para recuperar el pez, más cosas, a ver, por aquí, por abajo, hola mamá, muy bien, muy bien, muy bien, ¿Ahora qué? Tenemos que ir a otro sitio, ¿no? Tenemos otra misión. Creo que este se llamaba Katie, pues, ¿eh? No sé si te parece mona o es que aquella está enamorada, ya sé, de jajas. ¿Eh? ¡Espera! 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 ¿Qué? ¡Espera! 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 Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, men? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡Espera! ¿Cuál fue, tío? ¡Espera! ¡Vifu! ¡Vifu! ¿Fue, tío? ¡Adiós, tío! Aquí tenemos la panadería, y otro objeto por aquí, para que vamos a pegar a alguno. Aquí tenemos la ribera del río Inazumera. 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 Podríamos perseguirlo al bicho este. Ah, sí, sí, pudimos saltar. Pero solo en los momentos precisos, porque no me da... Vamos a correr también, genial. ¿No tenemos estamina? Quiero recordar que había estamina en los viejos juegos. A ver cómo me meto por aquí. Creo que he dado la vuelta tontamente, pero bueno. Aquí hay como una especie de barrera ahí, no sé por qué. Voy a guardar la partida. Ya verás que como no entiendo nada, se me pasa y al final se me borrarán los datos. Vale, a ver. Por aquí, allí. Bien. Combate. Vale, vamos a ver. Nosotros no hacemos nada, sino directamente vemos cómo combaten, pero... Realmente no sé. Tenemos tres opciones. Vamos a ver qué hace primero. ¿Qué cojones me puede atacar en serio? ¿uuuuum? No me. Cumbia. Como �pasare... WTF. lerini. Superheroes. Fasare rutas. Pensaja, Norway... ¿Quéoo? No sé cómo funciona. Trabajare. ¿Y nosotros también subimos de nivel? Ener به. Cumbia, ni un pedo. Sí. descumbia, sí, versoaxe. No, no se puede 나� rid nervous, sí. ¿Qué cosa? Vale, esto se pone interesante. Perfecto, ya tenemos miniatura. Que la he hecho antes, pero esta me parece más interesante. Dios. ¡Ostras! Pero ahí está. Me parece monísima al prota. Amorito, ¿no? Está enamorado. ¡Gracias! ¡What the fuck! Es el WTF aquí. Yo de aquí no... Por aquí no paso. ¡Va! ¡Vamos, chicos! ¡Mira, a ver! ¿Para qué es el reloj? ¿Para qué es el reloj? ¿Para qué es el reloj? Pues vamos al objetivo y yo creo que lo podremos dejar por ahí más o menos. Y chicos, la verdad que me gustaría probar otros juegos en Yuzu. Así que si queréis que pruebe algún otro tipo de juego, pues lo dejáis en los comentarios. Los leo a todos. A ver, que nos estamos metiendo en un sitio donde no hay salida. Es que hay una barrera. Bueno, se supone que este es el objetivo, ¿no? No. Por aquí. Por aquí, my boys. ¿Esto es suerte? No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, no. la señora que tenía que hablar con la señora o no bueno que aquí hay algo amigo un diálogo en serio la gente cuando se ha despertado a madrugado para ver literal hemos reclutado o algo sé que sí no sí porque nos pide mote vamos a poner rookie y ya está tenemos un compañero batman le podría haber puesto batman en fin siempre se me ocurre a última hora me tendré que acostumbrar al sistema de combate otro objeto por aquí otro objeto por aquí ya tenemos ahí un sitio para guardar la partida genial gato y ahí para guardar la partida excelente excelente porque lo vamos a dejar por aquí recuperamos hp y guardamos partida así que bueno chicos espero que os haya gustado un saludo fuerte abrazo un besazo y como siempre digo pues nos vemos en el siguiente vídeo adiós